El arte de la guerra de Sansa es un tratado clásico que trasciende su contexto militar original y ofrece valiosas lecciones para la vida, los negocios y el liderazgo. Esta reflexión nos adentra en las enseñanzas de Sansa y cómo estas estrategias han perdurado a lo largo del tiempo. El libro se centra en la importancia de la estrategia y la planificación cuidadosa. Sansa nos recuerda que la victoria no sólo se trata de la fuerza bruta, sino de comprender al enemigo y a uno mismo, así como de adaptarse a las circunstancias cambiantes. Esta lección es aplicable en cualquier situación en la que la toma de decisiones estratégicas sea crucial. Una de las ideas clave es la noción de que la mejor batalla es aquella que se gana sin luchar. Sansa enfatiza la importancia de la diplomacia y la resolución de conflictos mediante la negociación y el entendimiento mutuo. Esto se traduce en la idea de que la prevención de problemas es preferible a luchar para resolverlos. El concepto de adaptación es esencial en el arte de la guerra. Sansa nos insta a ser flexibles y a ajustar nuestras estrategias según las circunstancias. Esta mentalidad es relevante en el mundo empresarial, donde la capacidad de adaptarse a los cambios es un factor determinante del éxito. La reflexión nos desafía a considerar cómo estas enseñanzas pueden aplicarse en nuestras vidas. ¿Cómo podemos adoptar una mentalidad estratégica en nuestras decisiones cotidianas? ¿Cómo podemos comprender mejor a aquellos con quienes interactuamos y adaptarnos a las situaciones cambiantes? En resumen, el arte de la guerra es una fuente perene de sabiduría estratégica que sigue siendo relevante en el mundo actual. Nos invita a ser pensadores estratégicos, a comprender la importancia de la adaptación y a buscar soluciones pacíficas cuando sea posible. Esta obra clásica es una guía temporal para aquellos que buscan liderar con sabiduría y tomar decisiones estratégicas en la vida y los negocios.